El pasado viernes en sesión de Cabildo se aprobó que el gobierno a cargo de Victoria Labastida contrate un crédito revolvente por 200 millones de pesos. Y lo que estamos planteando es un adelanto de participaciones del año que entra, estamos viendo que las participaciones realmente están llegando muy tarde y creemos que el municipio está requiriendo de grandes obras. Tras la venta de cinco predios municipales, la presidenta Victoria Labastida presentó un proyecto para con ese recurso y los 200 millones de pesos detonar 12 obras de alto impacto para la capital. Con la venta de los terrenos, más un adelanto de participaciones del año que entra para poder detonar realmente proyectos agresivos que le den un rostro diferente al municipio. El encargado de las arcas municipales explicó que no se trata de una nueva deuda para la administración municipal, sino de un adelanto de participaciones del ramo 33 que al finalizar la actual gestión quedarán debidamente cubiertos. 200 millones de pesos provenientes del ramo 33 del próximo año. Una línea de crédito revolvente que quedará debidamente liquidada antes del 30 de septiembre del próximo año, tal y como la ley nos obliga a hacerlo. Las 12 obras en las que se invertirá el recurso son la rehabilitación de la Alameda Central con una inversión de 44 millones 893 mil pesos, Avenida Venustiano Carranza con 22 millones, Himalaya con 43 millones, Universidad con 13 millones, Cuauhtémoc con 12 millones, Avenida Oresti con 7 millones, además de un proyecto para la construcción de prolongación SARC de 1 millón 350 mil pesos y la construcción del edificio del Implan de 5 millones de pesos. Victoria Labastida reiteró, se le dará prioridad a proyectos que sean de mayor impacto y en beneficio a la capital. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.